El próximo miércoles 9 de octubre a las 20 horas en el salón del Club Argentino va a tener lugar la presentación de un libro que se llama Córdoba, Tierra de Santos y que recoge el testimonio de la vida de varias personalidades de la Córdoba del siglo XVIII perdón, del siglo XIX y que hizo que surgieran muchos santos por ahí el más conocido de todos desde el cura brochero pero también hubo otros, por ejemplo Fray Mamerto Esquiú después la madre Tránsito Cabanillas y bueno, el sacerdote que va a venir a presentar el libro es el padre Carlos Ponza y bueno, es un especialista en el tema porque él fue también el que trabajó en la presentación de esas causas que se presentan en el Vaticano o sea, brindando información, testimonios de la vida de estos hombres y mujeres y bueno, entonces tener un testimonio ahí de primera mano de cómo se dieron esos procesos Qué interesante, bueno, entonces la invitación es para este 9 de octubre en el Club Argentino ¿Tiene algún costo? ¿En qué horario es? No, la entrada es libre y gratuita y comienza a las 20 horas también contamos con la presencia de algunos alumnos y profesores del conservatorio que harán una pequeña presentación musical así que comienza el miércoles a las 20 horas lo organizamos de manera conjunta entre la parroquia y la biblioteca del Club Argentino y también está involucrado el Instituto María Inmaculada porque uno de esos personas relevantes de ese siglo fue el fundador de las Hermanas Concepcionistas que es Jerónimo Emiliano Clara así que bueno, un poco toda la familia Concepcionista también está vinculada con esto